¡Duro, Cris! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, Cris! ¡Duro, duro! ¡Duro! 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 ¡Ay cabrón! ¡Se está riendo! ¡Otra! 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 ¡Duro! 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 ¡Rudos! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Súbelo, súbelo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Refeli! ¡Refeli, ¿qué? ¡Refeli, ¿qué? ¡Bien! ¡Duro, duro, duro! ¡Refeli, chico! ¡Vamos, chico! ¡Acállese! ¡Refeli, chico! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Fuéltale, fuéltale, fuéltale! ¡Ahí están, señores! ¡Bravo! ¡Y arriba los rudos! ¡Rudos! 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 ¡Rudos!